¡Vamos, que se vea fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos, eh, eh, navidad! ¡Eh, eh, 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 eh. Eso es, bienvenidos. Estamos celebrando que ya la navidad se acerca en el Cristian Pocah con Beto y Mili. el día de hoy celebrando en familia porque queremos hablar de la Navidad, pero también queremos hablar de cosas que han pasado este año en referencia a personajes famosos que se han convertido a Cristo o que están en el vértigo de convertirse a Cristo. Entonces, por ejemplo, Kat Von D, una chava que les vamos a enseñar por ahí unos videos de cómo se ve ella así toda tatuada de negro y que dijo pues ahora sigo a Jesús. Daddy Yankee acabé de anunciar también hace una semana que fue su último concierto y otro personaje que se llama Little Nasex que está como en el vértigo o sea, vamos a analizar por ahí una canción que tiene, pero después vamos a hablar también del gozo de la Navidad y vamos a hablar de qué significa la Navidad para cada uno de nosotros entonces por eso decidimos el día de hoy hacer esto en familia Amén. Con Chabelo Amén. Así es, el día de hoy lo vamos a hacer aquí en familia entonces estoy aquí con Yuyon y tenemos por acá a Mili y a mi hermana Nena que por cierto Nena tuviste un episodio donde estuviste con nosotros y nos fue muy bien y también con Yuyon hay que traerlas más seguido yo no sé ahí los los fans así yo no sé están a ver que no son estas mujeres aquí siempre los fans son allá de como de Puerto Rico de República Dominicana saludos por allá no nos siguen de todas partes no pero qué padre ahora que hicimos el Wrapped por ahí hay un video donde hablamos la gente que nos sigue en Spotify y a mí me sorprendió sí porque hay gente de todos lados pero así decía uno como que donde más decía Chile y creo que Ecuador algo así no me acuerdo me sorprendió obviamente el lugar número uno es Estados Unidos pero sí salieron otros países de por ahí entonces pues bienvenidos todos los que se estén sintonizando estamos en todas las plataformas YouTube Roku Roku TV Spotify Apple Podcast todas esas pero pues la verdad es que YouTube y sus videos es lo que rifa ahorita entonces le estamos echando muchas ganas al YouTube y este próximo año YouTube empieza con podcast en su plataforma ya oficialmente entonces van a quitar Google Podcast y van a hacer YouTube Podcast oye hablando de podcast ayer la estaba diciendo una chava oye tú eres bien amena me encantaría invitarte al podcast y me dijo ¿qué es eso? y yo ¡oh! hasta la mallita sabe dije a ver ¿lo estoy pronunciando mal? a ver díganme ¿lo pronuncio mal? ¿es podcast? ¿podcast? no pues suena mal a ver tú ¿cómo lo pronuncias Beto? no si es así ¿podcast? y me decía a ver Yujon ¿tú cómo lo dices Yujon? porque en coreano a ver no vaya a ser que es otra palabra a ver ¿cómo se dice? no bueno podcast ¿podcast? pues sí va sí está bien es universal en japonés es universal no manches me atasqué de la risa porque neta no sabes que es podcast wow ¿pero cuántos años tiene ella? ¿mi edad? no pero yo creo que ¿la revelamos tu edad o no? no ve nada tiene 30 vamos a revelar tu edad Millie tiene 30 bueno tú invítala para que vea lo que es ya no se le va a olvidar con un café celebrando aquí con cafecito salud salud chin chin los que sí tomamos café chin chin los coreanos no toman café amigos pónganos en los comentarios oye pero qué pena un tecito hay que traer le hubiéramos traído un tecito yo traigo mi agua pues a ver aquí las mujeres que son las anfitrionas oficiales no me hubieran avisado hubiéramos hecho posadita con buñuelos con menudo tamalitos menudo con pozole algo bien no nomás ahí ya sé pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer más adelantito oye un menudito suena muy bien ahorita con este frillito ahí está pues se va y se fue vamos a empezar con estos videos de los famosos y ahí está donde voy a empezar yo o sea les voy a decir famosos que se hicieron cristianos en el 2023 pero a mí me gustaría hacer un recap y ver ustedes si tienen otro más de personas antes de eso de nuestra época yo por ejemplo me acuerdo en mi época Yuri una cantante secular muy famosa se hizo cristiana ahorita ya verdad la verdad no sé exactamente en dónde está en su caminar con Jesús sigue siendo cristiana sigue siendo ok pues ahí está la nena confirmando y reafirmando que sí siguen los caminos siguen los caminos pero bueno Yuri o sea sorprendió en su época después por ejemplo es un poquito más reciente pero Justin Bieber se supo ser un cantante sí famosísimo también o sea empezó a seguir a Jesús uno de sus pastores principales era este Judah Smith que es un pastor muy chistoso que estaba ahí en Seattle que bueno ya viaja por todas partes entonces lo interesante y que a mí me encanta Millie que yo siento bueno y Yuyoni que siento que es como un renacimiento porque vi hace poquito un video de Jonathan Rumi el actor que lo hace de Jesús donde se da una explayada así en frente de se llama la marcha por la vida aquí en Washington y dice nos han estado engañando dice los medios y todo nos han estado diciendo que América va para abajo que la gente no va a la iglesia etcétera y dice yo no creo eso entonces a mí me gustó porque o sea si nos vamos por las estadísticas y todo sí la gente no está yendo a la iglesia y van menos y bla 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 y Estados Unidos va muy mal sí o sea lo podemos ver pero por otro lado o sea nada detiene a Dios nada para Jesús y Jesús utiliza a personas a veces que tienen plataformas que pueden impactar a millones así casi que instantáneamente entonces eso me está encantando porque así lo ha hecho Jesús y por ejemplo la idea del renacimiento es eso cuando en la época así después de las dark ages creo que no somos indispensables Beto cuando nos volvemos religiosos y nos enamoramos de nuestra religiosidad en lugar de Jesús de Dios entonces esas son las iglesias que se están muriendo pero hay otras que se están levantando yo veo otras que dicen ya no hayamos ya no hayamos que hacer porque necesitamos tenemos un problema o sea ya no caben 500 personas en nuestro lugar y necesitamos buscar un lugar más grande que guau que buen que buen problema tienen un buen problemón ok alguien más que recuerde así o recapitule antes en su no sé en su en su niñez etcétera nena que le gusta a tu mamá a ver a la que íbamos a comprarle tickets que nunca le compramos ¿Lopita D'Alessio? ¿Lopita D'Alessio? ¿Ella que no dijo tu mamá que se convirtió en cristianismo también? pues a ver no sé habría que ahí checar en Google y y sería sería importante sería importante pero a ver alguien más que sí sepan que ah fulanito también siguió a Cristo pues el que salía en entrevistas este chinito tatuadito ¿Calimba? no, no ¿Calimba también? ¿Verdad? muy buena esta ¿Calimba? bien, bien pero no me acuerdo cómo se llama era como un grupo un grupo de rock un grupo de rock muy famoso ¿El de Korn? sí, ¿no? el de Korn ah, pero si ya tiene un ratote, ¿no? sí, o sea estamos hablando desde el tiempo la historia de los famosos que se hacen cristianos o sea cómo Dios alcanza a las personas en sus niveles el actor Paul Walker ¿Paul Walker? ¿Paul Walker? ¿El de Fast and Furious? oh yeah él murió falleció pero sí se hizo cristiano oh, sí wow qué padre también me mandaron por ahí uno que tiene un apellido bien raro déjame ver si lo encuentro este pero salió en la película de Transformers pero ¿cómo se llama? Shia Labov ese Shia Labov ¿se hizo cristiano? mira qué bien se sabe no, se hizo católico bueno, técnicamente cristiano seguidor de Jesús pero porque hizo una película él creció como tipo judío y así este y hizo una película donde representa un padre y hasta creo que padre que hizo abuso la verdad no sé no sé el tema de la película ¿va? pero en la onda de representar al padre pues tuvo que investigar la iglesia católica y todo y le gustó entonces como que dijo no, aquí hay algo bien profundo ¿no? y eso me gusta porque digo no nos vamos a ir por ese lado pero está bien interesante porque cuando estudias la historia de la iglesia del cristianismo de la cristiandad o sea, pues sí o sea, antes del protestantismo era universal pues era la iglesia católica universal pues aunque había ortodoxos y etc pero está muy interesante pues porque pues muchos hasta protestantes ven a personajes católicos como parte de su historia ¿no? San Agustín y todos esos otro Eduardo de Verastegui ajá Verastegui muy bien que hizo la película San of Freedom acabamos de ver todos yo no la he visto ¿no? no porque asustaron a que está muy fuerte no viste no viste no viste nuestro video donde te dijimos que fueras y que si no ibas estabas desapoyando pues no es que no no es que no quiera ir es que no he podido pero échale la culpa no me ha dejado mi hija Maya échale la culpa a la Maya o al esposo cuando Mayita me deje voy a ir a verla por si no saben mi hermana siempre pone la excusa de que su hija no la deja eso sí que ¿qué hago con los hijos? pero Eduardo Verastegui este como que su sueño era ser actor y cantante y era el super galán este oye se anda lanzando como para presidente o algo creo que lo quieren lo quieren como en la política en México ¿verdad? no pues todo el mundo así ¿no? pues papacito sí aunque vive acá no sé dónde vive es que ya como que son muy famosos y andan por todos lados ¿no? en Corea hay un una comediante muy famosa ¿y cómo se llama? yo no sé para buscarla no sé por qué pero se me hacen difícil así como memorizarme los nombres coreanos si eres coreano y sabes ponle ahí pero es una una comediante muy famosa que siempre ha salido en la televisión y entonces ella se hizo cristiana ¿reciente? hace unos años hace unos años se hizo cristiana y o sea y por ella está evangelizando a un montón de gente famosa allá en Corea y entonces ella lo que está haciendo es como que se graba a sí misma en el celular pero leyendo la Biblia y entonces tiene como grupos de chat donde se van agregando más y más más personas que también están leyendo la Biblia y así y se están convirtiendo a Cristo de los videos más vistos los TikToks más vistos de nosotros Beto está leyendo la Biblia que impresionante porque es que la Biblia tiene poder y dice la palabra nunca regresará vacía que loco casi casi que mejor ir a me agarró si no más haciendo leyendo toda la Biblia y esta comediante lo que está incitando ahorita en Corea es de que lean la Biblia de que lean la Biblia y ella empieza a decir si tú lees nada más 20 minutos diarios la Biblia dice que como en 3 meses terminas toda la Biblia y ella ya la ha leído un montón de veces toda completa oye vamos a empezar en mi grupo de Legacy Men un grupo de hombres que tenemos aquí vamos a leer la Biblia el próximo año que alguien se quiere unir ponganos ahí en los comentarios hay que ser un Legacy Woman como le decimos Legacy Girls Lady Legacy hay muchos programas en la app para que leas la Biblia en un año ya sea por orden así como están los libros o orden cronológico como que te motivas más como de que chín no lo leí entonces sí lo tengo que leer sí es como por ejemplo si no estuviéramos en nuestro estudio bíblico no leí yo no leería libros o sea agarro el libro porque pues sé que me voy a reunir con las mujeres con mis compañeras amigas este y de la única manera que me esfuerzo y me doy el tiempo de leer y a veces no leemos ¿verdad? ahí leemos en el momento yes sí eso está padre vamos a anotarlo para hacer algo también nosotras las mujeres un saludo a nuestro amigo Armando que nos está viendo aquí en vivo en Facebook Armando Soplanos sabemos que tú también estamos en YouTube en vivo ¿cómo está todo por allá a donde te cambiaste? no 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 es Armando es otro Armando Armando nuestro fan número uno Armando en Washington él está en Washington que nos invite a Washington yo creo que ya le nevó a él allá ¿no? sí pues bueno quién sabe por estas épocas a veces neva y a veces espera una blanca Navidad ok nos vamos con el primer video que va a ser el de Daddy Yankee lo vamos a escuchar completo así tal cual no te pongas a bailar Beto porque luego ya aquí se encienden los motores ándale mami mami enciende los motores ándale mami mami enciende los motores a ella le gusta la cristomina ahora sigo a cristomina para pausar al Beto en casos de emergencia necesitas un botón así a ella le gusta la cristomina dame más cristomina ansiedad ansiedad chiste local chiste local es un tiktoker que tiene videos que se llama ansiedad está muy bueno lo único que necesito es que me arregles los dientes para poderme reír a gusto siento que me tengo que reír así ya pon el video ahora ya pronto ya pronto Millie ya pronto te pasan los minutos y las horas ah sí 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 a ver vamos vamos con el video eh video reacción de Daddy Yankee aquí lo tengo este no es dijo bien bonito dijo bien bonito ajá la verdad sí me conmocioné cuando lo escuché aquí lo tengo espérame espérame déjame yo lo he visto no lo están viendo o no no a mí a mí como lo explicó y las palabras que dijo si se ve un arrepentimiento no ya tiene rato caminando con Jesús sí es que ya me he escuchado esto no fue de ay apenas ayer en la noche me desperté y creí no 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 este ya está hablando con una convicción así bien cañón de su sangre espiritualmente completo ajá toda su presentación el cuate ya está predicando este ya he's preaching mi gente este día para mí es el más importante de mi vida si alguien quiere decir algo me dice y le pausamos escúchale porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito amén por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie puedo llenar trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo ¿a poco no se identifican? me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él pude recorrer el mundo durante años ganar muchos premios aplausos y elogio pero me di cuenta de algo que dice la Biblia ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí amén se me pone la piel chinita y que yo viviré para él la Biblia dice todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra también lo reconocerá delante de mi padre muchas gracias ahora el que me conoce por Daddy Yankee y que diga él Daddy Yankee en Cristo Raymond Ayala en Puerto Rico Ramón Ayala y va a comenzar una nueva historia un nuevo comienzo todas las herramientas que tenga en mi poder como la música las redes sociales las plataformas un micrófono todo lo que me subió es ahora para el reino muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grave algo bien importante no sigan a ningún hombre yo soy un humano a todas las personas que me siguieron sigan a Jesucristo en el camino la verdad y la vida muchas gracias yo los bendiga Cristo los ama y Cristo viene no lo olviden yo los bendiga feliz navidad o sea cuando se tardó sigue sigue y que así mismo Jesús como tú me permitiste por tu misericordia en el mundo en tu misericordia Padre que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo amén gracias Jesús amén que fuerte verdad que fuerte cuánto duró cuánto duró su mensaje mensaje cuánto duró dos minutos no sé no me dice segundos aquí en el video de Instagram bueno pero ahí ya se aventó todo todo el mensaje completo eso es lo que hay eso es lo que todos hemos experimentado eso es lo que por eso a veces la gente nos tira de locos de a esta ya le lavaron el coco no Jesús transformó mi corazón Jesús llenó mi corazón y esa llenura que siento por dentro quiero que tú la experimentes pero o sea es que básicamente digamos lo opuesto a evangelizar o sea la idea de un cristiano es que queremos evangelizar y llevar el mensaje a mucha gente ¿no? o sea cuánta gente no ha escuchado la canción Despacito si no se la saben se las canto si no la sabemos si se la saben ok entonces no se las canto además nos tumban el video por los copyright ¿a poco hasta si la cantas? o sea hasta nuestro amigo así bien el italiano oye que esta canción y estaba así que ni muy pegajosa muy pegajosa ni sigue Jesús obviamente la grabó con Luis Fonsi ¿no? o sea es como un dúo entre Daddy Yankee y Luis Fonsi pero lo que veo es que o sea esa rola llegó y invadió fronteras invadió diferentes lenguajes culturas de todo y todo el mundo así bailando y o sea y el autor de esa canción dice ahora estoy siguiendo a Jesús y todo lo que tengo lo voy a poner a sus pies está bien impactante ¿no? y el mensaje es contundente o sea lo que dice está totalmente bíblico y como tú dices no sé se ve que ya tiene bastante tiempo caminando está bien bien inspirador está bien cañón ¿tú qué quieres decir Yuyon? ay se me hizo muy bonito el mensaje y se me hizo muy concreto ¿no? así como que el resumen del resumen del resumen es lo más importante y se ve honesto y de que de verdad se entregó a Cristo y de que ahora quiere vivir para él ¿por qué crees que se ve honesto? o sea yo también así lo percibo pero ¿qué será eso que cuando lo escuchas dices no? o sea claramente se ve que como que es evidente yo siento que lo hace con humildad y este y si suena sincero y le está dando toda la gloria a Dios entonces como que eso te hace sentir que está en el lugar correcto y creerle pensamientos porque lo dijo con convicción y la palabra que me encantó fue no me avergüenzo porque cuántos cristianos no nos avergonzamos o nos hemos avergonzado de decir que somos cristianos o que somos seguidores de Jesucristo por lo que vayan a decir de nosotros o por como nos vayan a tratar o ver ¿no? entonces preferimos quedarnos calladitos de decir bajo la ya ok poderoso vamos a ver nomás les voy a poner una un poquito de una que se llama Kat Von D nomás para que vean así como el estilo de persona que es porque ella es así como tipo como muy gótica oye Beto nomás que aquí Armando dice que el video no se vio entonces no sé si ahorita que pongas no 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 pero el video yo creo que ha de ser el de Daddy Yankee ah ok en el vivo no se ve no sé por qué ajá pero ojalá y se haya escuchado y después lo editó si se escucha lo estoy grabando todo entonces después lo subo y lo pongo ya editado y todo ponlo el link abajo dispensenme ajá dispensenme si no ven el video pero ahorita si van a ver a esta muchacha se llama Kat Von D Kat Von D es tatuadora creció en México también tiene un no se ve verdad no no se ve ok en el vivo no se va a ver pero en el en la grabación sí se ve no sé por qué está eso pone a nosotros o no bueno ah pues sí va ándale mejor me nos pongo a nosotros ajá ok espérenme denme chance para los que estamos aquí en vivo que no digan no es que no se ve nada y que no sé qué este bueno nosotros estamos viendo nos lo pongo aquí y así ya me acuerdo que estábamos viendo a Kat Von D ahí les va acá acá está ok Kat Von D es una tatuadora y cantante nació en México creo que sus papás son de otro país no me no me juzguen y creo que son misioneros o sea está cañón son misioneros entonces está bien interesante la onda qué me quiere decir Mili que nos vemos doble doble ok sorry ahí está este nosotros estamos viendo aquí a Kat Von D pero ahorita en el ya en la grabación se las pongo bien interesante porque obviamente su estilo es como gótico tiene los labios pintados está tatuada así hasta donde no o sea tiene unos tatuajes de esos que son así como todo cubierto de negro así de esos tatuajes que no es como una figura nomás es como como cambiarte el color de la piel las de cuenta este pero recientemente anunció y pues está fuera de mi contexto no yo no ni me gustan los tatuajes ni me interesa pero he visto que ha causado mucho revuelo en los medios y ha estado en muchos podcasts cristianos pues dando su testimonio y diciendo sí yo crecí de papás misioneros que fíjate siempre hay una conexión ahí bien interesante con el otro que también les voy a hablar creció con papás misioneros pero pues se reveló así como que no le interesó mucho después pues cayó medio en el ocultismo por esta onda misma de andar haciendo tatuajes y como todo muy oscuro y así pues empezó como en el ocultismo tal vez no así digamos demoniacalmente intencional pero obviamente pues el ocultismo para allá va abres puertas entonces ella ha expresado así muchos podcasts y todo pues que se sentía así como que vacía después de tener todo este éxito millones de seguidores tiene canciones y todo se sentía vacía y ahora ya está asistiendo a una iglesia y curiosamente esto no tiene así como que mucho que ver pero curiosamente dice que está asistiendo a una iglesia donde no hay así como que pantallas y luces y todo eso dice somos poquitos o sea te cuenta como la iglesia de nosotros este y lo digo que está chistoso porque está asistiendo a una iglesia y no es el splash de que le llama la atención ¿no? o sea no está en contra de todo eso pero dice no o sea a mí me gusta una iglesia donde voy y aprendo de Jesús o sea es lo que quiero o sea tiene ese deseo de seguir a Jesús y de conocerlo más ¿no? y desde nuestra edad tiene 40 y algo años jovenaxa una jovenaza pero es súper joven ajá entonces increíble porque o sea Dios está alcanzando personas en estos lugares donde si tú lo analizas desde fuera a lo mejor dices no pues cuando alguien así va a conocer a Jesús o sea tiene tatuajes y se viste de negro y está en las ondas del ocultismo a mí me gusta vestirme de negro ajá entonces pues Dios no tiene límites a quien alcanza ¿no? ¿qué opinan de esta de esta de esta conversión y obviamente en este no estamos analizando lo que ella ha dicho pues pero el simple hecho mira un tatuaje que estamos viendo todo negro ¿no? o sea a veces uno cuando ve personas así te da a mí me da así como que cosa ¿no? así de y mejor ni me acerco ¿no? porque me da así como que miedito o sea como que no es mi estilo se me figura así muy fuerte sus estilos de vida entonces como que no no me gusta estar ahí pues pero Dios Dios no ve Dios no ve eso ¿no? Dios sí los alcanza y es que aparte eso de los tatuajes ya es una es un arte o sea normalmente y hay estudios que lo revelan porque mucha gente así así hay del demonio ¿no? y la realidad es que hay un estudio y no estaba escuchando al doctor Jordan Peterson que porque como que querían ver ese ese trasfondo psicológico y descubrieron que simplemente la gente hoy en día lo hace por arte ¿no? los tatuajes pues estamos volviendo como a la época de los aborígenes ¿no? así tatuados eso yo que sé entonces Dios no tiene límites Dios alcanza y ahí te va otro este se llama Little Nas X que acaba de poner un video y no vamos a poner la musiquita del video porque luego te quitan los videos y no sé qué pero les voy a poner el videito de él nomás para que lo chequen así más o menos quién es él donde anuncia como que tengo una nueva canción una necesidad y dice tengo una canción donde les molestaría si entro en mi etapa de seguir de hacerme cristiano dice les molestaría si entro en mi etapa de hacerme cristiano pero ahí te va lo interesante pero así dijo cristiano literal o espiritual no cristiano dijo would you mind if I enter my christian era oh wow ok pero ahí te va él creció con papás cristianos ok se divorciaron pero su papá era ministro de alabanza o sea cantaba gospel ¿no? y creció creo que en atlanta entonces creció pero de repente o sea digo si tú ves los videos de little nags este no tiene nada que ver con jesús todo lo contrario o sea él se ha representado como ya este de esos queer que no creen en que tienes un sexo definido y todo eso este y sus videos están bien fuertes ¿no? o sea donde sale así haciendo posiciones sexuales con figuras que representan así como a satanás y todo ¿no? entonces como que como que ya llegó así al límite de pues de su expresión así satánica o lo que tú quieras entonces en este video está así como que afuera de su carro y empieza a decir ciertas palabras de su canción pero dice este camino ha sido muy solitario it's a lonely road entonces compara eso con lo que está diciendo Daddy Yankee ¿no? o sea dice a mí me enseñaron a tener una vida de éxito pero no de propósito ¿no? entonces este es como que un llamado de Little Nash como a decir si hay un Dios ahí ayúdame y él lo lo ha conocido porque pues creció o sea siempre hay una se me hace bien interesante siempre hay una conexión de alguien que conoce a Jesús en su ya más adelante a un punto atrás en que alguien les habló o su familia eran cristianos o alguien conocía de Jesús y y por alguna razón se alejaron ¿no? pero como Dios o sea lo sigue persiguiendo y no estoy diciendo que ya el cuate ya es cristiano ya dio así una cátedra como Daddy Yankee ¿no? que ya dejo mi ministerio de música y ahora me voy a dedicar a predicar el evangelio pero como que por ahí está Dios llamando ¿no? ustedes que vieron el video ¿qué opinan de de este Little Nash? pues yo no había escuchado de él la verdad pero dices que tiene muchos seguidores es famoso no conocía su música mucho menos he visto sus videos pero por lo que nos platicaste yo pienso que él sí era alguien que tenía muchas puertas abiertas al lado oscuro digamos al satanismo o alguna de esas cosas por por los videos que presentaba y su misma personalidad todo lo que lo que él quería proyectar yo siento que de eso es difícil salirte necesitas tener de verdad una conversión fuerte claro que Dios te puede sacar de ahí claro que lo puede hacer de golpe si quiere y si tú te dejas o puede ser que también se lleve un proceso un proceso este de un poquito más tiempo entonces no sabemos a lo mejor por lo menos se ve que él está reconociendo que hay una necesidad ahí pero yo creo que ahí lo más importante es de que él públicamente está diciendo que tiene necesidad ¿no? tiene necesidad de Dios sorry ajá que él tiene necesidad de Dios entonces yo creo que aquí lo más importante es estar intercediendo por él ¿no? para que Dios haga algo fuerte en su vida porque él está diciendo que necesita a Dios que se siente mal que se siente solo que se siente vacío y así entonces pues está de alguna forma como expresando auxilio ¿sabes? entonces pienso que nosotros que podemos ver eso esa necesidad es estar orando por él estar orando por él para que Dios o sea transforme su vida y sea libre ahí te va la letra de la rolita esta que puso ¿no? que está está cañona o sea como luego luego desde que empieza está bien sentimental emocional y te llama la atención o sea gente que le gusta la música ese tipo está cañona dice father o sea padre estiro mis manos el camino solitario es el más largo ayúdame con mis planes todo parece que va a ningún lugar dice libérame de mi ansiedad y mis deseos de de piedad o mis deseos de pity ¿cómo se dice pity? como como que me quieranme ¿no? así como pity que me tengan no sé cómo se dice lástima ándale libérame de mi de mi ansiedad y mis deseos de lástima libérame de esta envidia en mí eso se me hizo bien fuerte que dice en su rola libérame de la envidia que hay en mí porque o sea cuando te llevas a esos niveles como decía daddy yankee son niveles donde nomás piensas en ti es como como un narcisismo es la cima del narcisismo ¿no? este no quiero estos sentimientos no quiero estos sentimientos por eso llamo a los ángeles estoy tratando de enfrentar mi dolor sí dame esperanza cuando siento dame esperanza cuando me siento menos ángeles necesito mantener la fe wow está cañón ¿no? pues sí suena como un grito de auxilio ayuda un grito adiós sí y lo bueno es que Dios ahí está siempre esperándonos a que toquemos la puerta oye imagínate es que cuando llegas a esos niveles de donde lo tienes todo tienes fama tienes dinero tienes mujer o sea y no hay nada que les llene ¿no? se les hace un vacío más grande todavía y me pongo a pensar y lo hemos dicho aquí en el podcast de la historia del hijo pródigo terminó tragando con los con los puercos ¿verdad? hasta que despertó entonces es ese despertar que le está pasando a estos jóvenes hoy en día ay ya me escuché bien viejita estos jóvenes o sea no hay límites para Dios eso me da muchísima esperanza porque digo o sea a pesar de que la maldad y de hecho hay un versículo bíblico que dice algo así donde más donde abundó la maldad la maldad sobreabundó la gracia entonces se figura como que estamos viviendo esa época y es como un nuevo renacimiento o sea si piensas en el en la época de las hace rato dije ¿no? de Dark Ages ¿cómo se llama? el oscurantismo algo así y después de eso vino el renacimiento ¿no? entonces como que ahorita estamos pasando esa época de mucha envidia de todo eso social media mental illness o sea todo es que oh mi estado mental ansiedad cosas así ansiedad ajá ansiedad ansiedad y este y como están como que renaciendo estos artistas porque siempre o sea el arte y Dios van de la mano ¿no? porque Dios es el creativo Dios es el número uno el artista más grande del mundo y es que ha pasado toda la vida Beto la historia se repite una y otra vez no hay nada nuevo bajo el sol acuérdate de Cornelio por eso me gustó empezar el episodio con recordar algunos que han recibido Jesús antes o sea Justin Bieber Yuri o sea en el pasado ¿no? entonces muchísima esperanza tus comentarios finales de esto a ver como lo que dicen no es que la Biblia es un libro súper antiguo y ya nadie lo quiere nadie lo lee ¿y cómo te explicas que es el libro más vendido en el mundo? sí ¿verdad? sí siempre en todos los ok ¿qué quieres decir Nana y Yujon al respecto? y con eso cerramos este capítulo este episodio pues siempre es bonito ver cuando alguien es alcanzado por Jesús yo pienso que muchas veces ya hubo un trabajo ahí detrás mucha gente orando por estas personas yo creo que como iglesia hay que cobijarlos como dice Yujon hay que orar por ellos interceder por ellos porque están en un lugar de mucha lucha espiritual y en un lugar donde la gente los está viendo y los está juzgando por lo que hacen entonces yo pienso que hay que apoyarlos y hay que alegrarnos de que de que estén encontrando la verdad en su vida buenísimo Yujon pienso igual que nena ¿y ya? lo que dijo ella lo que dijo ella pero dos por dos ok pues vámonos al siguiente siguiente capítulo que queríamos hablar el día de hoy que es el gozo de la navidad y ese pues se va a basar un poquito en nuestra historia y en tal vez buscar versículos a mí me gusta venir así como que sin preparación pero como una idea y un objetivo ah bueno ajá porque nos han dicho nos han dicho ¿saben qué? es que su podcast me gusta más cuando lo hacen así fresco más improvisado ¿no? amén yo dije amén pues así soy yo este entonces venía con esta idea de que a mí me encanta la navidad pero luego estaba pensando un poquito ¿y por qué la navidad? ¿y qué es la navidad? sí ya vimos ya vimos tu collar ajá véanme véanme aquí con mi collarcito a mí me encanta a mí me encanta la navidad pero siento que últimamente no me alcanza el tiempo para prepararme para la navidad eso eso ahí entonces se me pasa y dije ah caray pues ya no hice esto o el otro el próximo año sí me preparo con más tiempo para pero prepararte ¿en qué? pues no sé por ejemplo el árbol de navidad lo puse ya atardezón lo puse ahí como que cansada y ahí como caiga ¿me entiendes? y siempre he dicho ay pues me gustaría tener un árbol bonito y tener el tiempo de buscar unos adornos bonitos no hay realmente más decoraciones en mi casa porque luego los regalos siempre los ando buscando a última hora uno ¿no? normalmente no sé no sé ustedes ¿verdad? este y luego ya empiezan actividades o fiestas o esto y y como que todo pasa muy rápido en figura eh como que me quedo con ganas nosotros no hemos puesto ni árbol ¿no? ay no eso sí está eso sí está medio tristón sí pero a ver es que mira ¿cuándo empieza la temporada navideña? porque aquí en Estados Unidos como que desde diciembre no hombre cuando era el COVID desde octubre ajá mira cuando llegó el COVID como que la gente estaba así tan tan triste que el Halloween hace cuenta que parecía Navidad o sea pusieron más luces y hasta como que le agregaron normalmente es naranja y morado hasta que como que le querían agregar más colores porque estaba todo el mundo así bien triste ¿no? y luego eh como que a partir de ahí pues otra vez te digo en octubre ya así como que ya ya quería sentir así la la Navidad siento que apenas ya ahorita 20-23 como que volvió a caer la gente en que hey después de Thanksgiving que aquí en Estados Unidos es la tercera semana de noviembre el día de Acción de Gracias como que ahí ya oficialmente otra vez empieza la temporada navideña ¿no? y hay una idea que es el advenimiento que es como la expectativa de que viene la Navidad entonces lo lo va siguiendo así como que todo el mes de diciembre pero oficialmente pues yo siento que es como que diciembre pero la Navidad nomás es un día ¿no? pero sin embargo siento como que hay ese gozo preámbulo un preámbulo que es muy divertido de veces y sería muy interesante ver como no perdernos el gozo de la Navidad lo que estás diciendo nena porque siento que a todos nos puede pasar y nos ha pasado que nos enfocamos en lo que ya sabemos o sea los regalos y que la fiesta o que yo que sé y de repente llega la Navidad y pum ya se acabó y como que te quedaste así de que ¿a qué horas disfruté? ¿a qué horas? o sea ¿sentiste gozo? porque siento que eso es la Navidad ¿no? gozo yo este año ha sido diferente mis hijos están ya así tengo un hijo de 14 años 12 y Melody de 7 y siento que lo están disfrutando más que otros años como que y yo también estoy en 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 espectacular mimetizada igual que ellos porque todos los días pongo pianito así con música clásica de de Navidad ¿no? o alabanzas o lo que sea entonces trato de cambiar la atmósfera de mi casa y qué impresionante como el simple hecho de poner musiquita de fondo todos estamos bien en paz y contentos y mis hijos no podían esperar ponerle los arreglitos al árbol y lo que más me encanta de todo es que tiene que ser familiar o sea no pusimos el arbolito hasta que su papi no llegara ¿verdad? para estar todos y todos decorando el árbol entonces ¿de qué se trata? no es el árbol somos nosotros y qué crees que tenemos como desde que están chiquitos ellos hacen de la escuela decoraciones para el árbol entonces lo que más les encanta es venir a nuestra caja que saco cada año los adornos son cada año los mismos nunca compro adornos nuevos al contrario cada año nos sentamos nosotros a hacer nuestros propios nuestras propias decoraciones y hay uno que saqué y le digo mira Dorian Joseph ¿se acuerdan de este pingüino? hace como seis años lo hicimos y lo hice así como de listón de motitas y bien X pero sacan y ¡guau! la emoción de recordar en el momento que nos sentamos a la mesa a diseñar esa creatividad entonces yo me acuerdo los mejores momentos en mi infancia los poquitos que yo recuerdo fueron cuando mi mamá se sentó conmigo a hacer alguna actividad porque ella pobrecita fue mamá soltera y se la pasaba trabajando todo el tiempo o llorando o triste pero mis momentos más fácil felices de la vida es cuando se sentó conmigo y me dio tiempo y era trabajo con nuestras manos porque hacíamos casitas de Barbie con cajas de medicina y las pintábamos y las decorábamos y era padrísimo entonces lo recuerdo y es lo que intento hacer yo con mis hijos sacar hasta hojas de papel y ándale Melody vamos a decorar y el otro día se me ocurrió algo así bien X y lo hice con mi hija Melody de 7 años y le dije vamos a hacer una casita de Santa Claus con papel y marcadores cuando menos acordé Dorian ya estaba sentado haciendo lo mismo pero él empezó a hacer unas montañas a él le encanta así este dibujar con con acuarela con agua y pintura y el Joseph se sentó y ya todos estábamos en la mesa haciendo actividades solitos entonces siento que esto de la Navidad se disfruta cuando traemos el espíritu y lo hacemos en familia este ¿no? sí es que eso ¿no? o sea yo siento que eso es lo bonito es la presencia de estar unos con otros y dar tu tiempo o sea dar tu tu calidad a los demás ¿no? y por eso es a veces como que pasa eso de que te enfocaste en otras cosas y ya cuando pasó el tiempo así como que ah aquí horas aquí horas conviví y eso es lo bonito ¿no? entonces yo siento que aquí pasa digo no sé si pasa mucho pero pues por ejemplo en México como que se da más así naturalmente que las posadas y que estás en no que ahora mi evento con los del trabajo mi evento con los de la escuela mi evento con fulanito y sutanito o sea como que hay más convivencia y es lo bonito que estás ahí entonces estás como que relacionándote con las personas entonces cuando piensas en todo lo que fue la navidad es oh fue un montón de momentos padres conviviendo con la gente y como que aquí yo no sé va pero yo siento como que en Estados Unidos les cuesta más trabajo no hay posadas no hay posadas o sea no hay eso es que en México la verdad para los que nos están escuchando las posadas empiezan a veces desde noviembre porque tienes la posada del trabajo de los amigos de la prepa de los amigos de los de la universidad de los de la iglesia de todos tus diferentes grupitos México están bendecidos México nuestra cultura es preciosa aunque podemos ser bien manchados ¿no? y podemos ser envidiosos y no sé pisotear a la gente o lo que sea pero en el momento donde tenemos que estar todos juntos así para la fiesta rápido que nos organizamos y algunos sí pues pueden a lo mejor hacer fiestas un poquito más este locochonas y eso pero en general es navideño es nada más para juntarte con tus amigos y este hacer un intercambio de regalos y pasarla bien y comer una reunión al año que estás esperando siempre con gusto y mucha comida también eso de la comida pues aquí como que en qué te enfocas ¿no? porque qué comida o sea cuál es como que la comida navideña oficial o algo así ¿el jamón? ¿cuál es la comida oficial? ¿el pavo? ¿otra vez pavo para navidad? pues no sé bueno es que en México por ejemplo que no se hace realmente el Thanksgiving pero en navidad se hace pavo ¿pero y aquí en Estados Unidos? pero en lugares bueno en Guadalajara porque en lugares como México los romeritos y otros platillos ay el pozole las tortas los tamales en mi casa era con mi abuelita cada navidad o sea cuando dices pozole es porque va a haber tortas y va a haber tostadas porque la misma carnita que hacemos que usamos para el pozole la usamos para la torta ahogada y para la tostada esa de raspada así con frijolitos nada más haces con lechuga los frijoles y las salsas extras ¿no? y dices bueno pues como que también se antojan los tamales y bueno y ya de ahí todo ¿ustedes qué comían Yuyon? siempre nos invitaban las familias entonces siempre un año era con un tal familia o así entonces pues sí todo eso todo eso del pavo y luego que ay me acuerdo una vez en Agualulco ¿qué? comidón mataron un puerco y ahí lo prepararon la verdad es que no comí ¿viste cuando lo mataron? ¿o qué? sí yo tenía como lloran bien gacho sí yo tenía como ¿quieren que les haga como lloran? no como ay sí ay sí pobrecito yo tenía como 13 y lo vi y ya no comí nada todo el día pero sí olía rico sí 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 se hacen muchas cosas en México siempre nos juntamos con familias nice ahí te va lo que dice Lucas 2 del nacimiento de Jesús por aquellos días César Augusto mandó que se hiciera un censo en todo el imperio romano este primer censo se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria está chido que te incluya ahí datos históricos ¿no? todos tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse también José que era descendiente del rey David tuvo que ir de Nazaret que era una ciudad de la región de Galilea a Belén que estaba en Judea esa era la ciudad de David y José fue allí para inscribirse junto con María su esposa que estaba embarazada si no han visto la movie pues vean la movie de Camino a Belén la cantada está muy buena y ya va a salir en streaming también que está muy padre pues musical de todo como que la cantada cantada mientras estaban en Belén a ella le llegó el tiempo y dio a luz su primer hijo lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado lugar para ellos en la posada por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas de pronto un ángel del señor se les apareció y la gloria del señor brilló y los envolvió los pastores se llenaron de miedo pero el ángel les dijo no tengan miedo les traigo buenas noticias que van a llenar chécate esto de alegría a todo el pueblo o sea eso me encantó porque es esa noticia que va a llenar de alegría a todo el pueblo y que está hasta ligado con lo que estamos diciendo de los artistas que se convierten a Jesús se darán cuenta de que es él porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que se gozan para los que gozan de su buena voluntad cuando los ángeles volvieron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el señor nos ha anunciado fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre cuando lo vieron contaron que les habían dicho contaron lo que les habían dicho acerca del niño todos los que oyeron se quedaron asombrados de lo que le decían los pastores pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y no dejaba de pensar en ellas los pastores regresaron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído todo sucedió tal como se les había dicho o sea ahí está la historia así resumida oye entonces por eso nos damos regalos los unos a los otros porque fue lo que hicieron los reyes magos que trajeron regalos decimos magos si eran magos pues si es que se dice maya y magos otros dicen reyes de oriente pues si no como que de ahí viene de que trajeron presentes al rey Jesús pues yo no sé de dónde vendrán yo no te voy a decir la etimología de esto pero a mí se me hace bien bonito y ya ves que hay gente que critica no que los árboles son de satanás y que no sé qué oye Beto y cuando tú estabas chiquito y abrías regalos en navidad ¿quién te traía los regalos? o tú en qué creías o cómo creías en Santa Santa Claus al principio en Santa el viejo barbón panzón sí como unos varios años ahí les va una historia cada quien va a contar su historia de su lo más feo y lo más bonito que te trajo Santa Claus o tus papás ok yo lo más bonito cuando fue Santa Claus o sea cuando todavía creía en Santa Claus fue una bicicleta ok y vi la bicicleta así azul bien bonita y todo eso con el tiempo y spoiler alert si están por ahí sus hijos y creen en Santa Claus pues pónganle pausa spoiler alert pues ya con el tiempo me di cuenta que mis papás me habían dado la bicicleta y que no era una bicicleta nueva era la bicicleta de mi hermano que usó toda la vida pero nomás la pintaron otra vez y me la dieron ahí reciclada como si fuera nueva un aplauso para tus papás ajá los tiempos estaban difíciles hijo sí pues yo me imagino yo bien fascinado con mi bicicleta que era nueva importante sí se veía como nuevita se esforzaron te pudieron haber dado ese fue el mejor o el peor no entendí no ese fue pues las dos o sea fue el mejor me gustó mucho esa bicicleta me sentí así bien emocionado creo que en otro año me dieron otra bicicleta o sea dos veces me acuerdo que Santa Claus me trajo bicicleta y que me sentí bien contento con razón sigue la tradición tu hermana que crees que le va a regalar a su hija una bicicleta yo no eso es lo que lo mejor le trae Santa Santa Claus ok a ver tu experiencia lo más bonito lo más feo que te trajo Santa Claus o tus papás ay a mí fíjate que una experiencia bien fea una de horror bien gacha sí pues sí porque ya te vi como que ay no pues los papás siempre se esfuerzan en exacto poniendo cara de que algo malo iba a pasar malas experiencias en los intercambios que siempre salen para empezar a mí yo no creía en Santa Claus o sea a mí me dijeron que era el niñito Dios entonces me hace bien chido porque cuando dije a ver como que el niñito Dios cuando ya fui yo creciendo y me explicaron nunca me engañaron porque en realidad me dijeron no es que el niñito Dios nos daba trabajo o sea Jesús que es real que existió y es en el que creemos y es nuestro Dios nos dio trabajo a tu papá y a mí para nosotros comprarte los regalos y yo dije ah entonces se me hace bien chido porque para mí eso ya no se escucha eso así fue como yo crecí y cada año era lo que más me gustaba porque mi abuelita ponía su nacimiento pero el bebé Jesús no nacía hasta las hasta el 24 el 24 a las 12 a las 12 de la noche escogían a un nieto que afuera y acostara al baby Jesus el bebé Jesús y después de eso cenábamos y órale a abrir regalos ay qué bonito entonces era súper emocionante porque ay ahora a quién le toca verdad y cada año era un nieto diferente ese era mi favorito el ya comer y estábamos siempre a nuestros tíos ándale a pul y acaben de comer verdad porque pues si no no podemos abrir los regalos y la experiencia porque todos se daban contra todos entonces cada navidad yo regresaba vivimos como con un chorro mil regalos vivimos bien pobres pero yo regresaba con un costal lleno de juguetes para mí cada uno de mis hermanos claro que cada navidad nunca obtenía lo que yo pedía porque mi mamá nunca tenía dinero para darnos lo que nosotros queríamos ¿qué era qué? ¿qué era qué? pues yo siempre toda mi vida quise una bicicleta y a mí nunca nunca en mi vida tú me compraste mi primera bicicleta o sea nunca tuve una bicicleta gracias a que mis amigos de la cuadra tenían bicicletas te la prestaban teníamos una que no tenía la llanta como la del homeless en el video que fuimos allá a los homeless y luego nos salíamos sin llanta no tenía llanta y no tenía pedales creo algo así no sé pero así un ruidajal y cómo nos divertimos suena divertido no me puede imaginar bicicletas en llanta y así fue como aprendimos a andar en bicicleta y decían mis papás no es que no les damos bicicleta porque luego se pierden porque somos éramos bien tremendas y se van lejos puro paro eso fue lo más divertido que todos los años al día siguiente en la mañana salir a la cuadra y ver a ver qué les habían traído el niñito Dios a mis vecinos y ya jugábamos todo el día en la calle jugando con nuestros vecinos y lo más triste es ver a mi mamá en la cocina llore y llore y llore yo decía pues porque yo era mi mamá si para mí era bien divertido ¿verdad? porque éramos muchas familias todos mis tíos con sus hijos y todos se daban todos contra todos o sea regalos ¿verdad? a las familias y mi mamá por muchos años o sea años seguidos me acuerdo que no tenía para dar entonces no compraba nada llegaba con las manos vacías y pobrecita mi mamá y pues mis tíos nos daban a todos yo no entendía ahora ahora sufro sufro porque digo obviamente no pues a nadie le importaba Beto era familia al contrario la abrazaban y la trataban de tranquilizar pero ella sentía feo porque ella quería darle a los demás entonces ella mi mamá toda su vida recibió y me acuerdo que un año fuimos vivimos en Guadalajara y hay un lugar que se llama Obregón donde viene puro chino ¿no? entonces me acuerdo que una navidad mucho producto chino fuimos a la calle Obregón y compramos regalos para todos mis primos y le ayudé yo a mi mamá a elegir y todo cosas así bien sencillas me acuerdo que esa navidad eran unos lentes que la nariz los ojos se le salían con una narizota o sea bien X un detallito a cada quien pero mi mamá estaba tan feliz bien chafón pues y yo también me acuerdo que ni los envolvimos Beto estábamos sobre la avenida de Periférico y Belisario esperando al camión como a las 9 de la noche ya no había camión estaba el apesto 80 estábamos esperando el camión que pasara imagínate mi mamá con sus 4 hijos la bolsota de regalo el bus en la pura avenida de Periférico y Belisario solo ni un alma peligroso pues los camiones ya no pasaban ¿y cómo lo hicieron? pues pasó un camión apagado y se paró y nos dijo ¿a dónde van? no pues que vamos a Tabachín yo los llevo a mi casa no teníamos ni para un taxi nos llevó y nos dejó ahí sobre la avenida de Periférico y todavía le tenemos que caminar un montón para llegar a la casa de mi abuelita déjame le pongo musiquita de violines hacia atrás ¿y cómo se regresaron? ah pues ya hay mis tíos ah los llevaron ya hay mis tíos ya llegaron casi las 10 de la noche yo creo pues ya sabes que en México las fiestas pero ya el mero 24 sí el mero 24 porque las fiestas en México pues empiezan ¿y cómo fue? ¿y cómo fue ya cuando? ay yo bien feliz y contenta porque a mí me encanta dar también y siento que se lo he transmitido a mis hijos porque esta Navidad va a ser súper especial porque los niños ahora que ya trabajan quieren dar regalos y nadie se los pidió y nadie les dijo entonces fueron con la tía nena a decirle que hiciera a favor de comprar los regalos para que no llegaran a nuestra casa ¿y dónde está Joseph? está con su tía nena ¿y qué está haciendo? sabe ah sí pero me dice oye si te preguntan que para qué vine a ver vamos a inventar una cuartada o no sé qué dijo ya no me acuerdo qué inventó pero yo que dice para estar en el mismo o sea no contradecirnos a ver qué vamos a decir yo que nadie sospecha Joseph entonces pues ahora la entiendo va que lloraba y lloraba y decía pues ¿por qué llora? pobrecita mi mamá no esa historia está buena así como para el milagro de la navidad y unos violincitos así es chistoso nosotros este crecimos yendo a una iglesia pues con muchas tradiciones ¿verdad? y muchas actividades este cercanas al tiempo de la navidad no éramos como no éramos como súper regulares en la iglesia mientras crecíamos pero sí sí asistimos muchas veces a las actividades de navidad y a los campamentos y todo eso y este empezaban como siete noches antes como una semana antes del 24 ¿la noche de adviento algo se llamaba? noches de invierno les llamaban o les llaman todavía entonces cada día de la semana a un departamento de la iglesia diferente le tocaba organizar la noche de invierno y era un programa donde organizaban un programa como cantar unos himnos navideños hacían una obra de teatro cosas así orar y demás y la segunda parte era este que nos íbamos todos al patio de la iglesia que era el tamaño de una cancha de básquetbol y quebrar piñatas comer buñuelos el ponche no podía faltar el ponche de frutas esa es la verdadera navidad esta es la verdadera extraño extraño mi ponchecito oye y pero los tres los tres siempre festejaban ahí en la iglesia los tres o sea tú tu hermano tu hermano y Beto sí también con mi papá ¿verdad? sí es que como yo era más chico yo me acuerdo así más bien estar con mis compillas de mi edad así medio cotorreando en esos rollos pero sí o sea yo me acuerdo que todos o sea era como o sea yo se ve que ahí estaba mi hermana mi hermano hasta nuestros primos y todos andaban por ahí pues entonces era como muy familiar y este estaba bien chido o sea ya viendo hacia atrás estaba muy padre ahorita lo más cercano a eso tenemos West Side Nights es lo más cercano lo más que acá lo padre era que era eran siete dijiste siete días antes como unos siete días cada día sí cada día entonces por ejemplo el día que le tocaba el departamento de niños pues nosotros salíamos ahí vestidos de pastorcitos o de angelito o de Jesús o de María o algo así o cuando éramos jóvenes también un día le tocaba a los jóvenes entonces ese es un buen esfuerzo o sea cada noche había algo diferente por cada departamento antes de Navidad padre y el 23 la gente le va a flojar hacer eso ahora o sea que cada noche haya algo te mandan a volar y el 23 era el concierto del coro que era pues como muy famoso ese sí toda la gente que no venía en todo el año venía al concierto estaba llenísimo a reventar porque eran pues todos los himnos que a la gente le gustan de Navidad y era muy bonito wow que ese es otro tema bien bonito la conexión de los himnos navideños con por ejemplo esta onda que veníamos hablando en la otra parte de las personas que vienen a Jesús o sea como siempre involucrados como en el arte y todo eso y los himnos de Navidad son súper bonitos y son o sea bien súper tradicionales que hasta gente o sea por ejemplo el de O Noche Santa creo que el que lo escribió ni siquiera era cristiano oh wow es mi himno favorito del mundo mundial y está chidísima ¿cuál es? la de Oh Holy Night The stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's birth o la versión de Homero Chiquito Gloria a Dios rompió un nuevo día oh noche divina ay me cambió la voz oye aquí nos está diciendo Armando Armando que para muchos no se tanto celebra en la Navidad sino los regalos son el 6 de Enero ah sí ah sí en Chile los Reyes Magos los Reyes Magos si tú celebras los Reyes Magos esa no vale ah no yo sí yo sí lo celebraba también pero entonces tenemos que poner un zapato y nos quedamos dormidos vamos a sacar la lengua tú y yo a esa cámara ok ¿lista? pero el 6 de hazte cuenta bueno en Jalisco en la Navidad ya sabes la bicicleta los muñecotes los nenucos todo lo grande y el 6 de Enero un jueguito ahí de unas damas chinas algo ya bien chapón algo así algo que copiaran un zapato imagínate bueno una vez nos llegaron patines para los Reyes Magos ah no pues Reyes Magos ahí ya se estaban queriendo componer en México los Reyes Magos son los que traen las cosas fregonas sí es que está padre pero o sea y esa es la conexión de los Reyes Magos ¿no? que muchos dicen que cuando llegaron con Jesús llegaron después o sea no fue exactamente en el momento que nació hasta algunos scholars dicen que hasta dos años después creo algo así que bueno whatever ¿no? para lo que voy es que llega la Navidad del 25 entonces después por eso como que pasa el tiempo ay ya vienen los Reyes Magos pero siento como que ay ya pasó mucho tiempo ¿no? ya ni nos acordábamos ah pero ¿qué tal la comedera? la rosca de Reyes ah eso sí eso sí eso lo seguimos celebrando no luego después el niñito que sale en el pan los tamales los tamales tienes que preparar tamales para el 2 de febrero no por las fiestas ey esa es la bonita de la Navidad estoy haciendo un recap lo bonito de la Navidad pues es que Jesucristo vino y anunció los ángeles anunciaron las nuevas buenas de gran gozo ¿no? está chidísimo porque como lo hemos visto con estos personajes que han venido a Jesús o sea describen su vida como es un camino solitario en el éxito en la cima pero ¿qué es verdaderamente el gozo? pues el gozo es eso ¿no? convivir con los demás disfrutar a lo mejor un regalito por ahí hacer feliz a alguien más ese es el gozo de la Navidad ¿no? sí o sí no sé si Yujon tú no dijiste algo como celebrabas ¿verdad? lo feo y lo bonito ay pues es que no sé o sea mis papás nos vas a hacer llorar mis papás no festejaban mucho la Navidad entonces yo nunca crecí creyendo en Santa Claus ni en el niñito déjame busco los violines aquí porque ya ya vi que para allá vas no les regalaban juguetes o así o sea ellos iban y ya después nos compraban nuestro regalo así ya nos llevaban y nos decían que queríamos de Navidad ¿que tú lo escogieras? ajá nosotros escogíamos eso sí estaba chido ¿y a dónde iban? ¿en Guadalajara? ajá ¿en Guadalajara? ¿a la colonial? no nos llevaban que al Walmart o cosas así no había Walmart en ese tiempo sí no está tan vieja o el Soriano ah ok bueno el Soriano gigante el Mega y así y entonces sí nos invitaban las familias y pues sí lo disfruté en muchas familias así y todo entonces pues sí crecí sabiendo la Navidad pero o sea siempre supimos que no existía Santa tampoco eso del niñito Dios ¿qué? no pues porque eran mis papás los que nos llevaban ¿y qué quieres de Navidad? y ya pues nos compraban el regalo que queríamos así fue con nosotros y ¿no existes tanta? no o sea pero es que ni siquiera nos afectó porque sabíamos que no existía entonces pues así y ya o sea sí lo disfruté mucho espero que no esté viendo a ningún niño no le crean ustedes ustedes háganle caso a sus papás no pero cada niño es diferente no todos los niños son iguales hay quienes no les importa no sí está bonito que crezcan con esa ilusión o sea nosotros pues no lo tuvimos con esa mentira di ajá con esa mentira del diablo no te creas y ya pues sí lo disfrutábamos pero nunca tuvimos o sea como que o sea lo que ves en México es de que se juntan las familias entonces a nosotros no teníamos familia siempre estábamos con otras familias entonces después de media hora pero ves otra vez qué bonito que hubo familias que te abrazaron y que te aquí no se ve tanto eso aquí si no tienen familia pues están solos y ya yo viví muchos años así era tan triste ahora sí voy a ver porque solamente era Beto y yo y uno cuando yo vengo de una familia donde nos reunimos todas las navidades y muchísimos y el convivir y las carcajadas y los pistos y el tequilita o sea la fiesta ¿verdad? y llega aquí y Beto y yo solos y todo el mundo en sus familias ahora sí que como de película ¿no? que sí que te asomas y que todo el mundo así la gran familia y los regalos y la comida y Beto y yo así de bueno pero pues ya ahora tienen su propia familia ahora ya pues sí pero a lo que voy es que nadie nos nadie nos dijo ay vénganse ¿verdad? o sea sí pero bueno y ya así como que lo triste es lo mismo porque como crecimos sin más familia pues o sea yo veía que eran todos familia ¿no? o sea nosotros siempre estábamos desde un ángulo de visita la visita pero ajá o sea porque yo veía que pues son familia son los abuelos los tíos los primos y todos y pues sí jugaba con ellos pero no era mi familia entonces como que siempre éramos pues los invitados y entonces eso sí como que no me gustaba a mí cuando estaba chica la navidad no me gustaba porque era mucho de familia y así y entonces pues como no éramos parte de la familia pues me sentía incómoda y me sentía triste porque no me sentía como parte de y así y entonces una de las navidades que sí se me hizo muy triste fue que yo estaba yo estaba muy chiquita estaba tenía como unos nueve años diez y fue la navidad y llegaron toda la familia los primos y todo eso y todos eran como de mi edad todos y entonces se dieron regalos a todos pero no nos dieron regalos a Abraham y a mí porque pues no éramos de la familia y entonces sí me acuerdo que así me puse muy triste y me puse a llorar ahí con los Medina ay ya salió ya salió ¿quién? ya salió pero el abuelo se dio cuenta se dio cuenta de que me había puesto triste y entonces llegó conmigo sacó el billete y me dio dinero y Abraham también ay gracias a Dios gloria a Dios el abuelo tiene su corazoncito pues sí es que a veces no se planean bien esas cosas y puedes hacer sentir mal a alguien pues sin quererlo no hay que invitar a Yuyon no hay que invitar a Yuyon esta navidad porque no tenemos regalos para ellos pero me pueden dar dinero me pueden dar dinero saque el billete o a veces dicen no esta navidad no vamos a dar regalo más que a los niños y de todos modos a alguien llega con regalos entonces ya te hicieron sentir mal porque tú no tienes regalos para todos o sea que hay que tener ahí algunos de emergencia ya ay pues así pero pero la última navidad o sea del año pasado que viví con mis papás en Tijuana ya así todo la familia junto y así esa sí me gustó mucho porque fue así como en el terreno de mi papá hicimos carne asada ay que rico sí y así y pues este y tu familia está creciendo porque ya tu hermano está casado sí y estábamos todos ahí y luego este mi papá le encanta mi papá tal vez es como piromaniaco yo creo no sé hizo una fogata le encantan las fogatas y estábamos todos ahí alrededor y pusimos música y alabanzas y ya se hizo hasta de noche y ahí sentados todos empezamos a como darle gracias a Dios y cada uno de nosotros dijo de que estábamos agradecidos wow y ya pues hasta así algunos nos hicieron a llorar ah ya ves que bonito hicieron una navidad thanksgiving sí wow ese sí me gustó mucho y a ver pero lo piromaniaco ¿qué? ¿qué más hizo? por la fogata es una fogata ah yo pensé que ibas a decir que echó algo ahí no sé quiere estar calientito nos lanzó leña sí no es como cambiar la atmósfera se hace bonito con una fogata siempre es que el fuego te pierde es que así como que lo ves y te vas es que en México puedes hacer muchas cosas así y no pasa nada oye aquí puedes quemar tu llanta aquí sacas tu fogata y no pasa nada sacas tu fogata y llega el manager con la manguera ajá bien green ¿verdad que sí? sí sí es cierto sí en México como que hay más libertad en esas cosas yeah yo en mis tiempos yo me acuerdo que tronaba cohetitos o sea de esos pues sí como cohetes no sé cómo se llaman oye yo tenía en otros países pero o sea los iba y los compraba así obviamente era todo clandestino pero pues era como que lo bonito de la navidad que estás uno prendiendo cohetes y todo explotando cosas sí yo tenía un play day un jugando invité a mis amigos a que jugaran y el manager vino a decirme que estaba haciendo babysitting que estaba teniendo un trabajo oh sí oye en la iglesia otra de las tradiciones era que el 6 de enero todos traían sus arbolitos de navidad y hacían una gran fogata en el patio y los quemabas y quemabas tu arbolito hazte cuenta que llegabas o sea se sentaba ahí toda la iglesia alrededor de la fogata en el patio estaba bastante grande y ya llegaba la familia con su arbolito y decían no pues queremos dar gracias en este año porque Dios nos ayudó en esto en lo otro bla 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 y luego ya terminabas de hablar y chabas tu arbolito oh qué chido y luego contaban un cuento y cosas así sí después sí este lo cancelaron sí se canceló no se canceló pero creo que ya nomás podías llevar una ramita o algo así creo que alguien se quejó como de la contaminación provocada por todos estos arbolitos imagínate todas las casas alrededor yo no sé algo también que ya después al final de mis últimos años en Guadalajara fue de que este celebrábamos Navidad y Año Nuevo en la iglesia pero en la iglesia coreana de mi mamá porque pues ellos también no tenían familia nada más eran como ellos venían por negocios y así entonces en la iglesia todos se juntaban y así pues muchos de ellos pues tenían mucho dinero y entonces traían muchísima así pedían comida pedían muchísima comida y se hacía un buffet y todos ahí qué rico ajá y este teníamos corean barbecue sí y había predica alabanzas y ya después este pasaban las familias se hacían cantaban coros de Navidad y después se cenaban todos y ya después así como que no se repartían a veces regalos o si no en sobre se repartía dinero así de regalos a todos salías bien pesuda de ahí sí estaba chido la verdad estaba chido bonitísimo es que qué bonitos recuerdos no eso es lo bonito es que sabes que la Navidad pues siempre está ligada a recuerdos bonitos o debería verdad con tu familia momentos especiales que pasaste pero también muchas veces precisamente por eso cuando la gente a lo mejor ya no tiene la familia o se sienten solos o a lo mejor están divorciados o como los cantan las personalidades estas que escuchamos que dicen estoy en este camino solitario entonces también es un tiempo de mucha tristeza y de mucha depresión para muchas personas de hecho las tasas de suicidio son los más altos en Navidad que fuerte ¿no? y de hecho no sé si ha sentido también hay como una resaca después del 25 o sea como que era toda la euforia antes del 24 y ya después un silencio silencio total yo cuando cuando viviendo en Guadalajara soltera sin hijos y yo si me aguitaba bien gacho ¿después? de Navidad antes y después en las épocas también como que me recordaba todo lo malo que había vivido y yo necesitaba la fiesta para alegrarme entonces si no tenía plan ay me sentía así tan vacía y tan sola o sea yo necesitaba que alguien me invitara o pertenecer o ir a una fiesta o una posada pero tenía que ser todos los días porque era esa mi necesidad y ahora es bien diferente porque obviamente Dios me sanó y ya no necesito la aprobación de la gente o el aplauso de la gente ya tengo sí tengo lo mío pero ya no necesito como la fiesta o que tenga que suceder algo grande o los regalos grandes o tener ya así como que lo dejé ir digo el regalo más precioso que yo tengo esta navidad es mi familia y lo que tengo para dar tal vez no son regalos pero tengo mi tiempo para dárselos y para hacerle una rica cena y para convivir y para o sea porque antes me deprimía tal vez porque no tenía dinero para comprar los regalos y te aseguro que no es solamente mi caso hay muchísimas muchísimas mamás o papás porque también hay papás solteros que no tienen para dar lo que les gusta porque cuando uno es hijo somos bien exigentes y pedimos y quiero ropa nueva y zapatos nuevos y ropa y que una llenadera te voy a regalar decían las mamás pero es que eso ya o sea pero es que creo que lo estamos viendo todo como en un ángulo como tradicional ¿no? a nivel cultural pero o sea lo más importante es celebrar que nuestro salvador nació es el símbolo ¿no? entonces pienso que si lo festejas en grande con familia que bonito si estás solo o sea es un momento también de mucha reflexión porque en realidad la navidad es celebrar el nacimiento de Jesús es el símbolo ¿no? entonces eso es lo más importante de navidad de que nació nuestro salvador y si si estás solo o algo es pensar que tú estás siempre con Jesús y Jesús nunca te va a dejar solo y lo puedes festejar aún en la soledad con él porque si tienes a él lo tienes todo amén y es festejarle a él es su cumpleaños ¡y eso estaría padre! muy bonito muy bonito lo que dijo y aún si vamos a estar con la familia no dejarnos este olvidar no olvidarnos porque con las prisas con el tráfico con el tratar de hacer las cosas de limpiar la casa de hacer de comer esto el otro a lo mejor nos vamos a olvidar de realmente lo que estamos celebrando es el cumpleaños fíjate que hay gente aquí en Estados Unidos que esa es la tradición de traerle un regalo a Jesús o sea en lugar de darse entre ellos hacen un regalo para Jesús y lo presentan a él así como que feliz cumpleaños y no porque están festejando a que Jesús nació wow buenísimo ok vamos a concluir con esto cada quien va a decir va a dar su invitación a por qué invitan a las personas a que tengan a Jesús en su corazón o que reciban este nacimiento ¿no? a mí me encantó eso que leímos en Lucas 2 donde dice les traigo nuevas de gran gozo entonces siento que para mí eso refleja así como que esta experiencia que han tenido estos grandes artistas que vienen a Jesús o que tienen esa necesidad y que esa es la buena noticia que hay gran gozo o sea que Jesús puede transformar tu vida y a pesar de cualquier circunstancia que estás viviendo puedas experimentar gozo o sea eso es buena noticia ¿no? que puedes experimentar alegría que puedas volver a sonreír a la vida a tener esperanza es lo opuesto a lo que decías no Yu-Yong que en estas épocas hay altos suicidios o sea que feo y lo opuesto de eso es experimentar gozo es salir de la depresión ¿no? entonces mi invitación sería esa que nazca Jesús en tu corazón invítalo Jesús o sea así como vino al mundo y nació Él puede venir a tu corazón y nacer y vas a ser una nueva persona sigue Yu-Yong ¿cuál era la pregunta? una invitación ¿por qué la gente debe recibir o invitar a Jesús a nacer en su corazón? ah according to Yu-Yong ah bueno porque el que sigue no hay no hay nada no hay nada en este mundo que nos va a poder llenar o sea ni la mejor compañía ni la ni el mejor momento ningún ninguna situación ninguna persona nada puede llenar realmente nuestros corazones y el único que puede llenar nuestras vidas el que realmente nos puede traer liberación y nos puede llenar de ese amor incondicional que todos necesitamos solo es en Jesús y es por eso que quiero invitar a la gente que no pierdan su tiempo energía su corazón en cosas que nunca los van a llenar solo Jesús puede llenar nuestros corazones es eso ay que bonito yo quiero invitarlos a recibir el mejor regalo que puede recibir el ser humano prepara tu corazón prepara tu mente y recibe lo que ya te pertenece el Espíritu Santo es el mejor regalo que podemos recibir esta Navidad porque es el único que nos va a traer esa paz y ese amor que va a invadir desde la punta de tu pie hasta lo más profundo de tu corazón y hasta donde llega tu cerebelo o sea el Espíritu Santo es lo que necesitamos para fortalecernos para llenarnos de ese amor y de ese gozo para que para que te des a los demás para que puedas abrazar a tu hijo para que puedas abrazar a tu mamá para que puedas abrazar a tu abuela para que puedas ir y abrazar a tu vecino que está solo que no tiene a nadie esta Navidad con quien celebrar una comida Dios te ha dado el mejor regalo Jesucristo nos ha dejado el mejor regalo que el ser humano podemos experimentar recibelo esta Navidad agárrate de las promesas de Jesús y tu vida va a cambiar amén ay que bonito dijo no pues ya cerramos y nos vamos sigue la nena para finalizar aquí cierre el changarro yo quiero decir de que estamos nuestro creador nos hizo de una forma en que tenemos que estar conectados con él entonces si no tienes esa conexión vas a sentir un vacío en tu corazón si no importa que busques otras cosas en el mundo como la riqueza las cosas materiales la fama todo este aunque tengas todo eso si sientes que tienes un vacío en tu corazón es porque Dios necesita llenarlo entonces te invitamos a que a que lo invites a tu vida estamos creados así para estar conectados con él entonces invítalo a tu vida conócelo y que él llene que él llene tu corazón y tu vida amén recibe recibelo noel noel cántala conmigo noel noel hoy ha nacido el rey de israel noel no sé qué versión es esta no sé ahí puse una musiquita noel noel hoy ha nacido el rey de israel noel así es amigos gracias por haber estado aquí en este episodio especial familiar recordando la navidad y los famosos que han decidido seguir a Jesús y no importa si tú eres famoso o no famoso puedes seguir a Jesús y experimentar este gozo te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast a que le des like que lo compartas que te unas a este experimento de caminar juntos siguiendo a Jesús experimentando el gozo juntos a través de las redes estamos en todas las redes en youtube en spotify en roku tv christian podcast y tenemos episodios en inglés y en español christian podcast punto com visítanos tenemos muchos planes padres para el año 2024 2024 se vienen muchas cosas nos encanta ir a ver películas se viene la película de the chosen bueno la serie temporada número 4 y por ahí tenemos planeadas cosas muy padres para eso hay que llevar a la yuyón para que se duerma ajá hay que llevar a la yuyón voy a tomar café entonces pues te invitamos a que a que te suscribas a estos episodios en cualquier plataforma que te esté sintonizando muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros musiquita musiquita ahí está irá la nena quiere fiesta ah estoy muy relax está muy relax ¿quieres más acá? a ver esta ahorita nos va a poner Daddy Yankee están muy tranquilonas que son como de pianito con la de feliz navidad a ver we wish you a merry christmas están todas muy tranquilonas con esto nos despide es que sí somos tranquilos en este podcast estamos tranquilos somos muy tranquilos uy sí amigos gracias por haber estado aquí se oye un son en alta esfera oh yeah jazz 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 el cristian podcast cristiano salud navidad salú no salú rey cantemos canta el coro de Belén canta las hermanas de voz en los cielos gloria a Dios canta las hermanas no 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 no